Les dejo esta canción, se llama En Todas Partes y se la dedico a todos esos médicos cubanos que me hacen sentir tan orgulloso en el día de hoy bueno, salvando vidas donde más se necesitan, ahí en Italia donde el coronavirus está cobrando muchas vidas y estoy muy, muy orgulloso a ustedes, así que les dedico esta canción que se llama En Todas Partes La milta es una semilla que brota en cualquier lugar cuando sienta frío cúbrete con las ramas del árbol de tu destino donde te lleven tus pasos te seguirán y te quiero y te abrazo hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo un día sin darnos cuenta cambiamos así de rumbo si profunda es la distancia profunda es la lejanía en un alma peregrina no existe ciudadanía la bandera es un dilema la patria la geografía donde quiera que me encuentre yo siento que es tierra mía yo siento que es tierra mía tuya y mía yo quiero ser tu nido si te hace falta el consuelo mío yo quiero ser tu abrigo si necesitas cariño mío yo quiero ser tu amigo prefiero ser tu amigo si en todas partes estoy contigo en Madrid y en Barcelona en Milán y Roma en La Habana está en todas partes porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte yo sé que existen fronteras en todos los continentes un solo sol y una luna te cuidan y alumbra siempre quisiera ser la mañana y entonar la melodía esa que te hace crecer cada día caminos que te separan y te obligan a escondidas a ser cautivo de idiomas, ideología no seas cautivo de idiomas, ideología yo quiero ser tu nido si necesitas cariño mío yo quiero ser tu abrigo si te hace falta el consuelo mío yo quiero ser tu amigo si en todas partes estoy contigo